¿Qué es el proyecto de una obra que no se ha presentado en México desde hace 30 años? ¿Por qué motivos han pasado tres décadas? No sabemos. Pero, aprovechando el Bicentenario Verdi, aprovechando que tenemos los elementos, las voces, las dos grandes figuras del Bel Canto en México con nosotros, que podían su agenda permitir su estancia aquí, no lo dudamos dos veces, no lo pensamos dos veces en montar esta ópera. Es una ópera atípica, es una ópera, la última gran ópera de Verdi, y es una obra realmente maravillosa. Y la verdad, estamos de plácemes con contar con el gran Falstaff, el maestro Jesús Suáste, aquí presentes. La gran María Luisa Tamés, ya sinaloense por adopción, como Miss Quikli. Y María Luisa la recordamos desde los primeros inicios del Festival Cultural de Sinaloa. Desde antes de que existieran los festivales de Sinaloa, en los juegos florales y los carnavales, ya veníamos todos los años, tengo como 32 años de venir por acá. Ya, sinaloense por adopción. Esa bendita tierra. Cuando yo asumí la dirección de compañías, aprovechando que era año Verdi, yo dije, bueno, en México se van a montar posiblemente las mismas óperas de Verdi de siempre. Hay que ser originales, digo yo. Entonces, cuando vi Falstaff, vi la orquestación, vi la calidad de voces que tenemos aquí en Sinaloa, con el taller de ópera que dirige el maestro Carlos Serrano, con jóvenes voces como Xerezada, como Alonso, que inmediatamente se me vino a la mente, obviamente Oralia, Patti. Y empecé a reunirme con Ricardo. Bueno, armé todo en secreto, pero luego ya con Ricardo. En secreto. Con Ricardo. Digo, en secreto para trabajar, pues. Para armar todo el proyecto. Entonces, fue así naciendo poco a poco. Ya para entonces habíamos platicado con el maestro Suaste, pero lo habíamos invitado para otro proyecto, porque no queríamos soltar el nombre. En cuanto dijéramos Falstaff, los ojos de México iban a voltear hacia acá. Entonces, soltamos un buscapié, con otro nombre de ópera, con otro título y otro compositor. E incluso cuando le dije al maestro Suaste la ópera en cuestión, cuando le dije al maestro Gordon la ópera en cuestión, a Ricardo enmudecieron. Estuvieron callados varios segundos porque no daban crédito de lo que era el proyecto. Y aquí están presentes. Miguel Alonso también, que es el director de escena, entró en shock también. Entonces, así fue. Y antes de continuar, sí me gustaría presentar a las personas que hacen posible Falstaff. Tenemos, como ya les había comentado, al maestro Jesús Suaste, barítono, que encarna el papel de este simpático personaje. En el papel de Miss Quigley tenemos a la maestra María Luisa Tamés. Tenemos también, a quien más tengo, a las comadres de Windsor también, a Patty Pérez en el papel de Alice Ford. A Auralia Castro en el papel de Meg. A Cherezada Cruz en el papel de Naneta. A Alonso Sicairos en el papel de Fenton, el novio de Naneta. A nuestro buen Fernando Martínez en el papel de Mr. Ford, el esposo de Alice. Por acá tenemos a Héctor Valle en el papel del doctor Cayus. Tenemos a Juan Enrique Guzmán en el papel de Bardolfo. Y a Carlos Santos en el papel de Pistola. La dirección de escena es el maestro Miguel Alonso. El director concertador es el maestro Gordon Campbell. Y el productor ejecutivo es Ricardo Rodríguez y un servidor, el productor general de toda la ópera. Cabe mencionar también que tenemos a un gran preparador musical, que es el maestro Rogelio Riojas, que se encuentra allá. Y al maestro Rafael Félix como maestro interno de Falstaff. Y todos los personajes tienen sus covers. Es decir, si alguien tocó madera, le llegara a pasar algo, alguna enfermedad, hay un cover. Y el cover de Falstaff es Marco Antonio Rodríguez, Vadillo. ¡Bravo! Que ha hecho un papel fabuloso, sinceramente. Fabuloso Marco Antonio Rodríguez. Desde mayo, más o menos, lo que vino siendo la adaptación. Trasladamos al siglo pasado la historia, la adaptación de la historia, la selección de los personajes en papel. Desde finales de mayo, sinceramente. El planteamiento escenográfico, ya se tenía la escenografía tal como ustedes la ven. Yo creo que en agosto. Yo quiero anotar una cosa. Tuve la fortuna hace 30 años de participar. Parece que se pone verdaderamente cada 30 años. En los 60's, los años 60's se hizo en Bellas Artes. Después se hizo en los 80's, donde tuve el privilegio de compartir el escenario con un gran sinaloense, ya fallecido, el maestro Guillermo Sarabia, mazatleco. Y él era el Falstaff con un elenco maravilloso, el maestro Mata dirigiendo. En la neta era Alicia Torres Garza, Guillermín Negareda también hacía Alicia. Mec era Marta Félix. El Ford era el maestro Roberto Bañuelas. Y me acuerdo que estuvimos como tres meses haciendo ensayos musicales. Yo quiero decir que lo que ustedes están viendo ahorita es un milagro porque musicalmente la obra se montó desde hace un mes. Entonces, eso es un récord para este tipo de obras porque es de una dificultad máxima. Entonces, creo que el ensamble musical lo logramos desde… empezamos a ensayarlo hace un mes. Y esto es algo que me da mucho orgullo compartir el escenario con jóvenes tan profesionales, voces tan bellas y tan serios en su preparación. Y además, otra cosa que distingue el elenco, aunque el maestro Gordon es norteamericano, pero también ya adoptado, sinaloense y Fernando también tiene muchos años aquí. Pero, por ejemplo, esa ala es completamente de sinaloenses. Entonces, y con voces preciosas y maravilloso desempeño artístico. Entonces, me da mucho orgullo compartir en esta… estoy como cerrando un ciclo. Espero que… digo, ya no puedo… más grave ya no puedo cantar. Ya sueno de repente como barítono, pero qué placer en este momento de mi vida, en la segunda etapa de mi carrera, participar con un elenco tan fresco, tan lleno de juventud, tan lleno de sinaloenses y creo que todos batimos el récord de preparación, porque musicalmente es la obra más difícil que yo he cantado en mi vida. Entonces, cuando hice la leche, pues era terriblemente difícil, pero ahora también de Cuicli, ensamblar, los ensambles son tremendos. Yo creo que no hay una ópera donde haya un cuarteto de comadres, cuatro mujeres y un quinteto de hombres enredados por ahí y además al mismo tiempo con letras diferentes y con ritmo diferente, unos enamorados, una neta. O sea, habemos tres ensambles. Eso es mágico y genial y terriblemente difícil. Era un sueño en mi… casi en la vida de… en mi lista de cosas que… La wish list. …que quería hacer y en el momento que dijeron vamos a hacer eso, mi primera reacción era… durante un buen momento, que aunque dijeron que estaba preparando desde mayo, yo me enteré en agosto, como también el director escénico, igual, y su reacción era doble, pero en el momento de decir, que tenemos la oportunidad de hacerlo aquí, de poner una de las cinco obras máximas de toda la música, de todos los tiempos, pues es un privilegio, era, como le digo, un sueño. Sabía que la orquesta podría enfrentar el reto. Estaba seguro que a pesar de examinando el poco tiempo que teníamos para hacerlo y también cuando dijeron que iban a traer Rogelio Riojas como un coach para preparar todo esto, otra vez me quedé muy tranquilo pensando que teníamos uno de los mejores personas para este trabajo en el mundo y por suerte mexicano y tuvo el tiempo para venir a dedicar esto con nosotros, de lo cual solamente diario nuestra admiración para él se va creciendo. La seriedad, la entrega ha sido algo extraordinario y entonces eso nos ha aglutinado a todos a creer que realmente podemos hacer un gran, gran papel. Ya para el martes, venga, lo que venga, siento que probablemente podemos decir que va a ser, vamos a detectar una y otra cosita en el camino. Y estoy seguro que hace 30 años también, a pesar de los 30 años, había momentos, sobre todo en el estreno, de qué iba a pasar. Yo estoy seguro que va a ser muy placentero para el público, a pesar de que no tiene áreas como otras, vamos a decir, memorables durante mucho tiempo, sin embargo, casi podemos decir que es una sinfonía con palabras en tres actos. La cantidad de solistas es tremenda, la dificultad de los ensayos, este tipo de óperas no se pueden ensayar en un mes, lo que hicimos nosotros, perdón que lo diga el que suene a falsa modestia, digo que suene a lo que sea, pero vanidad, pero es que es un récord. O sea, preparar esta ópera tan espantosamente difícil y tan maravillosamente bella, en un mes es un récord, porque es muy, muy difícil. Entonces, desde la propuesta de la producción, tuvo que haber sido muy difícil, y después formar un elenco joven, y otro elemento importantísimo, la experiencia del maestro Alonso para la dirección escénica, porque también es un reto tremendo hacer una comedia, una comedia de enredos con cantantes de ópera, porque si fuéramos actores es otro rollo, entonces no es un música, y yo creo que toda su experiencia, la experiencia del maestro Alonso, que en comedia musical, bueno, la puso al servicio de la ópera, y es bravo maestro, porque no cualquiera se echa ese trompo al uño. Y la verdad, las palabras de la maestra María Luisa son muy buenas, porque hubo dos elementos para que nosotros hiciéramos Falstaff, platicábamos Ricardo y yo, uno, director de escena, Miguel Alonso, que está aquí, también sinaloense por adopción, y la otra, haber coincidido con las fechas de Rogelio. O sea, realmente fueron dos figuras muy importantes, musicalmente, escénicamente, y es cierto, si fueran actores, hubiera sido otra cosa, ¿no? Ahí está Molière, por ejemplo, las comedias de enredos de Molière, pero bueno, ese es otro punto. El compromiso de cualquier artista cuando sale al escenario es entregarlo todo, y todos lo hemos estado haciendo en cada uno de los ensayos, cada quien desde su trinchera. Me da muchísimo gusto que ya me dé la noticia primera que tengo de que el teatro ya está vendido, sería interesantísimo explorar la posibilidad de hacer una segunda función. Sería maravilloso, porque es un trabajo titánico. Es un trabajo titánico que efectivamente se ha hecho en poquísimo tiempo. A mí me hubiera gustado tener seis meses de preparación para este rol. Lo que pasa es que cuando Aldo me habló para invitarme, yo vi que era poquísimo tiempo, pero es de esas invitaciones que no puedo decir que no, porque Falstaff es uno de esos personajes que todo varito no ansía cantar algún día, o en alguna ocasión durante su carrera. Y yo a mis 31 años de carrera me llega esta oferta, y no podía decir que no, entonces debo decir que ha sido un esfuerzo como el mío y el de todos. Y me parece a mí que por ahí empieza ya ese compromiso del cual usted habla, que ha sido llegar a plantear en el trabajo la experiencia y el bagaje que cada uno de nosotros trae, para sacar adelante una de las obras más complejas, más difíciles, más enredadas, más momentos musicales a veces confusos, con tanto texto. Y lo que me parece a mí es, no me extraña pues que el público haya agotado los boletos, porque aquí en Sinaloa se dan cosas que no se dan en otras partes de México. El movimiento vocal que se genera aquí en México es absolutamente atípico. No tiene nada que ver, aquí en Sinaloa, no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en el resto del país. En el resto de los estados hay esfuerzos por formar voces, pero lo que está ocurriendo aquí en Sinaloa, y no lo digo únicamente por este grupo de cantantes que me encuentran aquí, que son verdaderamente ya de un nivel absolutamente profesional, sino el papel que han hecho todos ellos en los concursos nacionales y otros que no se encuentran aquí, por motivo de las audiciones nacionales que desde la Coordinación Nacional me toca encabezar. Como ejecutivo estás hablando. Me encontré con que de repente, junto con estos jóvenes, hay otra enorme cantidad de cantantes con unas voces excepcionales, con un talento y con una vocación muy grande hacia el campo. Creo que para mí no podría yo no mencionar que el movimiento vocal que está generando en Mazatlán y aquí en Culiacán merecen todo el reconocimiento, todo el apoyo, son esfuerzos que deben continuar. De las personas que yo conozco aquí, yo les quiero agradecer públicamente al maestro David Ramírez y al maestro Carlos Serrano, con muchos años de experiencia puestos al servicio de los jóvenes que están aquí, y que una flor de ese jardín lleno de consecuencias positivas la tenemos aquí en este escenario. Creo que hay un compromiso muy grande de dar continuidad al esfuerzo que se está haciendo en este sentido. Hace poco yo tuve una reunión con Ramón Vargas, y con motivo de la experiencia que estoy teniendo, yo le decía a Ramón, tienes que ir al estreno porque lo que está ocurriendo en Sinaloa es algo que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en el resto del país. Ojalá que me dé la sorpresa de que así viene a una de las funciones. Se anunció que a lo mejor a la de Mazatlán, no lo sé, es un hombre con una agenda tremenda. Fíjate, ¿qué estás diciendo? Eso que estás diciendo es bien importante y yo me acuerdo, ahorita, dando vuelta a la… hace 30… y dando el reloj hace 32 años, habíamos dos muy poquitos jóvenes en el elenco, Ramón Arturo estrenó el… debutaba, debutó con el Fenton, pero en la segunda vuelta porque lo hicimos en 83 y en 84, pero en aquel momento actores y cantantes consumados estaban en los primeros papeles y nos unieron, nos metieron a los jóvenes que éramos la excepción. Y aquí es exactamente al revés, aquí es elemento joven y… y por los ruquitos que somos tu hijo. Yo quisiera también decir que, bueno, Sinaloa, como lo menciona, el maestro Suasta tiene una gran tradición de ópera y yo creo que es muy afortunado en este momento el hecho de que Aldo Rodríguez haya entrado a la dirección de compañías porque gracias a él regresó la ópera. Aquí, al menos, referente y María Luisa podrá decir, años atrás, pero desde el 1999 había por lo menos una producción de ópera al año y se están preparando chicos vocalmente y no se había hecho. Y gracias a la entrada de Aldo Rodríguez a la dirección de compañías, podemos volver a levantar el telón con esta ópera maravillosa y le aseguramos a la gente que se vaya a divertir muchísimo. Muchas gracias. Yo también debo agradecerle a Aldo, muchas gracias Aldo por haberme considerado, es una distinción enorme. Me hubiera gustado tener más tiempo para aprender la ópera, para con estos cargos que tengo, tengo que andar volando para muchos lugares. Y qué bueno que llegué dos semanas antes porque me enfermé dos semanas antes que tú, todos nos enfermamos. Yo también debo mencionar que Marco Antonio Rodríguez, yo pasé por una etapa de enfermedad en el desconocido clima, de no haber sido por la presencia del COVER, el gran barito de Marco Antonio Rodríguez que estuvo haciendo su trabajo, que yo no podía tratar, quizás los ensayos se hubieran visto interrumpidos negativamente, pero gracias a su presencia, a su compromiso, a su profesionalismo, a su capacidad, pudo el proyecto llegar a buen puerto. Un aplauso para él. Gracias. Marco está ausente. Marco, con Blondo. Yo también debo decir que he platicado con Aldo para ver de qué manera podemos proteger ahora desde Bellas Artes, el cargo que tengo ahora como coordinador nacional, de qué manera podemos brindar el apoyo para que esta producción se conserve intacta de aquí a los años por venir y de qué manera podemos nosotros, o qué manera yo puedo intervenir, podemos intervenir, es nuestro compromiso. Bellas Artes es nacional de Bellas Artes, entonces tiene un compromiso con todo el movimiento artístico que se haga en el país y en particular en la ópera, de qué manera podemos nosotros intervenir para que este Falstaff viaje por la República. Ya comencé yo a mandar correos, a tener reuniones por Skype, ya lo hablé con Ramón Vargas, ya se sabe, ya en Bellas Artes se sabe, todo mundo sabe de este Falstaff. La idea es que ojalá las pláticas tengamos la inteligencia y se den las condiciones para que este Falstaff, con esta producción, con este elenco, lo podamos mover en otros estados de la República, que buena falta le hace a México este título, cuando, como muy bien señalaba hace un momento Aldo, pues sí, Rigoletto, Traviata, Trabadores, quién puede negar su belleza, pero que de repente lleguen títulos que por tantas décadas han estado ausentes en los teatros, son un privilegio que también nada más podía ocurrir en un estado como el Sinaloa. Muchas gracias. Y como se dan cuenta, todos son principales, es una ópera donde todos son principales, no hay un… digo, está Falstaff, Miss Quickly, no como los… pero todos son principales, entonces realmente es una ópera maravillosa. El desempeño del Pístola y del Bardolfo y de Cayo son papeles que parecen pequeños, pero no lo son, normalmente se les dan a actores y a cantantes consumados, por el grado de dificultad que tienen, porque no es dramática y es musical. Ahora, el papel de una ópera en este tipo, en jóvenes en formación, como los miembros del taller de ópera, el convivir, el ver trabajar a grandes figuras, como la maestra Tamés, como el maestro Suaste, escuchar cómo dirige, cómo los dirige el maestro Riojas, Miguel Alonso, las rabietas del productor ejecutivo, que voy a omitir el nombre por razón de esa seguridad. Todo eso es un aprendizaje, y la verdad creo que es un plus para el taller de ópera, es un plus mutuo, que ustedes estén aquí y nosotros contar con ustedes, porque al tener un taller de ópera de la calidad que se tiene, se pueden hacer este tipo de cosas. Y créanme que hay planes muy buenos en el mundo, el año que entra, para la ópera aquí en Sinaloa. Cabe mencionar lo que estaba comentando ahorita Jesús de Marco Vadillo, Marco no nada más cubrió de forma magistral esta pequeña enfermedad que tuvo Jesús Suaste, sino también está cantando otra ópera que vamos a presentar en el festival y que estrenamos el viernes, la selva padrona de Pergolesi. Entonces, doble papel como Huberto en la selva padrona y como Falstaff cubriendo al maestro Jesús Suaste. Realmente es una labor encomiable de Marco Antonio Vadillo. Ay, el récord, también tengo que decir, el vestuario en una semana, wow maestro, Rodríguez. Yo te he visto hacer milagros, pero ahora sí me impactaste. Noemí, bravo. Y además, qué vestuario, porque el vestuario está precioso. Sí, y de todo el equipo de verdad, que están ahí, Ana Ferral está en la dirección. Ana Ferral, el maestro de utilería. Ernesto Tapia. El diseño de iluminación es del maestro Cipriano Espino, el piano, cariñosamente conocido. Entonces, de verdad hay todo un equipo detrás de esto, estamos muy apoyados por Aldo Rodríguez. Gracias. Gracias. Gracias.